El vicegobernador de la provincia, doctor Guillermo Genefes, se refirió a los festejos por un nuevo aniversario del éxodo jujeño. Es un día para los jujeños de mucha importancia. Cumplimos 201 años, el aniversario de la gesta histórica más importante que tuvo nuestra querida provincia de Jujuy. Hay que recordar el esfuerzo, el sacrificio de quienes hace 201 años dejaron de lado todas sus cosas y priorizaron fundamentalmente la libertad de todos los argentinos. Gracias a ese esfuerzo se logró luego el triunfo de la batalla de Tucumán y luego, no es cierto, de la batalla de Salta. Que ese sacrificio que realizó el pueblo jujeño realmente nos guíe estos días en donde, sin duda alguna, es fundamental la unidad de todo el pueblo de Jujuy para que entre todos juntos superemos cada uno de los problemas y cada una de las dificultades que tenemos. El éxodo jujeño va tomando mayor trascendencia. Y sin duda alguna, año a año, toma mayor trascendencia y se reconoce en la historia argentina como uno de los hechos más importantes en la lucha de la independencia de nuestro país a esta gesta y a este sacrificio que realizó el pueblo de Jujuy que dejó todo, dejó todas sus cosas y fue rumbo, no es cierto, hacia Tucumán con el propósito de que esto fuera tierra arrasada y el ejército español no pudiera reabastecerse y se debilitara.